Bien, hablemos de Young Topic. Al menos yo no voy a votar por Young Topic, primero porque lo auspicia el Partido Social Cristiano, segundo porque lo auspicia Sociedad Patriótica y tercero porque lo auspicia Centro Democrático. Bien, ahora hablando sobre él, sobre el tema del hermano que todo el mundo conoce, que tuvo problemas familiares y que hubieron golpes, todo por un tema de una casa. No me voy a meter en ese tema porque es algo que se resolvió en derecho, es decir, actualmente los dos se supone que se llevan bien y en cuanto a esa pelea ya se resolvió. Bueno, tampoco me voy a meter de lleno en los temas en los que no se tiene certidumbre, por ejemplo en el padre, como es que presuntamente le cayeron 3 millones de dólares por equivocación y nadie los reclamó. Otra cosa que el tema de Cajamarca, el tema de Telconet, no los voy a tocar porque son temas que como estudiante de derecho yo sé que no se han resuelto derecho y como fiel creyente del Estado de Derecho, al no haber sentencia voy a suponer a darle el beneficio a la presunción de inocencia que es inocente. Y es que aún así tengo bastantes dudas sobre él por su propio plan de gobierno, ya ni siquiera es algo personal. Así que les voy a explicar, su plan de gobierno se basa en seguridad, es su fuerte, es lo que más habla en las entrevistas, lo que más se jacta diciendo. Él en mi universidad, yo estudio en la UES, él hizo un conversatorio y la verdad solo se quiso enfrascar en eso. Las personas le preguntaban sobre otros temas y si bien es cierto, la mayoría quería saber sobre seguridad, pero también hay otros temas de los que él debió haber hablado. Se dedicó a hacer contrapreguntas, como que si los estudiantes fueran los que le debieran quedar las ideas de él sobre lo que debería responder, cuando un potencial votante lo que necesita saber es las soluciones que propone el candidato. También hubo un comentario que no me gustó, que cuando hablaron de él, él dijo algo como que, ah, ¿se refieren a todo el Ecuador o solo aquí en la UES? Totalmente fuera de lugar y hasta el día de hoy no veo o no he visto que haya pedido disculpas. Un punto que es clave, él habla en seguridad que quiere crear una cárcel para 4.000 presos que cueste 600 millones de dólares, cuando la cárcel de Turi nos costó 39 millones y alberga 2.700, más de la mitad, y por un precio mucho más bajo. Y en El Salvador, Nayib Bukele tiene una cárcel para 40.000 presos y le costó 70 millones. Entonces, ¿a dónde? ¿a dónde? Dios mío.